Las actuaciones que hemos tenido el fin de semana, el día domingo, a las 20 y 40 horas, el personal policial controla una camioneta en los límites de jurisdicción entre Vicuña, Maquena y Tosquita, en zona rural, una camioneta Ford Ranger, color blanca, la cual era tripulada por su conductor. Bueno, al momento de controlarlo, observa que, entre otras cosas, en la caja de carga de la camioneta, llevaba un tambor de 200 litros y otro de 40 litros. Desde donde hacía su recorrido, manifestó que había venido una estancia, se consultó a los encargados y propietarios de esa estancia sobre la permanencia de esta persona en el lugar y se efectivamente le habían brindado el combustible que traía, lo cual lo negaron, así que bueno, fue trasladado a sede policial, donde se inició el procedimiento, se le recepcionó la denuncia al propietario del establecimiento, se dio participación a la Fiscalía Interviniente de la Ciudad de Río Cuarto, quien ordenó que se secuestren los elementos, se le impute a esta persona de 30 años de edad, domiciliada en Vicuña, Maquena, el delito de hurto y que posteriormente los elementos secuestrados sean restituidos al propietario del establecimiento. Y después, el mismo día domingo, a las 23, 20 horas, tomamos participación en una muerte de una persona de 73 años, una muerte a causas naturales, personas que ya tenían otras patologías anteriores, pero bueno, al no contar con un médico de cabecera que facilite el certificado de función, tomó intervención la Fiscalía Interviniente, quien ordenó que se traslade el cuerpo a la morgue judicial de Río Cuarto para su correspondiente autopsia. Eso fue lo que tuvimos, después tuvimos un par de denuncias por hechos que son de carácter de denuncia privada, como son de violencia familiar y ese tipo de cuestiones, más los operativos de prevención y algunas contrataciones de actas por personas reunidas en lugares no permitidos debido a la fase 1 en que se encuentra la localidad.